¡Ale, ale, ale! ¡Ponso el morro! ¡Los cabros arriba! La charrecera te lleva hacia el mar Brilla con la luna llena Vuelvo artificiales vuela de mi cabeza El verano allá está, va a la puerta Por la sangre, por mis penas Y hoy en el aire, ilusiones nuevas Vuelvan las olas cargadas de arena ¡Como! ¡Ale, ale, 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 ale ale, 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 ale pared con combining Y hasta la luna bailan las hogueras Llega es otro tiempo sin correr paso a paso El cuerpo en la piel se despierta despacio pendienta en sulahio y tanguyo a la gente en la pared No, 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 no. El recuerdo no vale la pena, se sufre más de la cuenta. ¡Como canta, Puebla! ¡Pueso para que se encuentre en mi cabeza! ¡Tonto mi corazón no se deja! ¡Oh, oh, oh! ¡Hora hace un año! ¡Oh, oh, oh! ¡Respivo con la locura de tu fiel molena! ¡Mirnos a otro fiel sin correr paso a paso! ¡Los ojos de mi piel se despiertan despacio! ¡Los ojos no! ¡Los ojos no! ¡Los ojos no! ¡Los ojos no! ¡Hora hace consigo dar contigo yo! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!